Asistencia a la firma del contrato. ¿Qué material y documentación debes de llevar el día que has pactado con tus clientes para que firmen el contrato de alquiler? Lo primero que tienes que hacer es entrar dentro de tu área privada y pulsar el botón Documentación. Dentro del área Documentación Oficial de Mercaservice, pulsa el botón Los Más Utilizados. Y en el Top 10 verás los documentos más utilizados. Por supuesto que tienes que llevar el día de la firma el contrato de arrendamiento triplicado, es decir, tres copias ya redactado, cumplimentado y revisado porque previamente lo enviaste al correo de cada uno de los clientes, lo leyeron, te modificaron, rematizaste, matizaste y el contrato final es el que llevas ya impreso. Y lo llevas tú y llevas tres, uno para que firme el dueño con el inquilino, otro para que firme el inquilino con el dueño y otro para que lo firme el inquilino con el dueño y te lo entreguen a ti. Pues si ellos lo pierden, pues que tengas tú una copia original para poderles hacer fotocopias por si perdieran. Recuerda que si lo pierden te pagan 30 euros por cada copia que tú les entregas. Así ellos están tranquilos y tú ganas dinero. Pues por supuesto que el día de la firma tienes que aportar el contrato de arrendamiento pues con sus ejemplares correspondientes. Además, tienes que aportar el certificado de fin de servicios. Mira, cuando el trabajo está bien hecho es cuando puedes decir que tus clientes están contentos y por lo tanto puedes decir a tus clientes que has terminado. Y ellos te firmarán este documento que se llama certificado de fin de servicios para reconocer tu profesionalidad, lo que te permitirá poder enseñárselo a futuros clientes. Mira, pues esta docena de clientes me han firmado que soy un profesional y para tus futuras captaciones tendrás referencias, ¿vale? Para que el propietario pueda llamar a otros propietarios que tú les alquilaste el piso y que te recomienden. Pero, de paso, y su verdadera intención es certificar que has finalizado tu trabajo. Entonces firmarán el contrato de arrendamiento y te firmará el propietario y el inquilino un certificado como que has terminado tu trabajo, ¿de acuerdo? Y después le tendrás que entregar una tarjeta a cada uno. De forma que tienes que llevar a la firma del contrato el contrato triplicado. Un certificado de finalización de servicios duplicado, duplicado para el propietario. Y otro certificado de finalización de servicios duplicado, duplicado para el inquilino. De forma que se queden ellos una copia y tú otra. Y luego una tarjeta para cada uno. Además debes de llevar bolis en abundancia. No uno, varios. Por si son varios inquilinos o varios propietarios que puedan firmar rápidamente. Verifica antes de ir a la firma que funcionan tus bolígrafos. No vayas nunca sin bolígrafo sin haberlo verificado a la firma. Y por supuesto tendrás que llevar también dentro del contrato el inventario de muebles cumplimentado o cumplimentarlo en la firma in situ. Y rellenar también el documento de autorización para la domiciliación de luz a huegas si no lo hiciste ya. Y también deberás de llevar el certificado del estado de conservación de los muebles y electrodomésticos para hacer la inspección de control que te va a permitir certificarle al inquilino que todos los electrodomésticos y muebles funcionan correctamente. Así que tienes que tener claro que el material y documentación que tienes que llevar el día de la firma es bolígrafos, contrato de arrendamiento triplicado, certificado de fin de servicios por duplicado para el propietario, certificado de fin de servicios por duplicado para el inquilino y así te puedes crear un ejemplar tú y tarjetas. Además de tener claro que ya se leyó el contrato y que se lo enviaste de forma que solo es un mero formalismo el subir al piso, saludar, leerlo y firmar. Y por supuesto cobrar.